En Huancabelica, un grupo de manifestantes del sector salud y educación protestó en contra de la gestión del presidente regional Federico Salas en momento en que se presenciaba un desfile, el cual tuvo que ser interrumpido. Más tarde, debido a estas protestas, la ciudad se quedó sin fluido eléctrico. Al conmemorarse el 168 aniversario de la creación de Huancabelica, en pleno desfile, huelguistas del SUTEV y Salud irrumpieron, paralizando este acto. La policía tuvo que actuar drásticamente, sin embargo, los manifestantes desfilaron por las calles adyacentes, obstaculizando el tránsito peatonal y vehicular. A ello se suman los enfrentamientos que por tres horas tuvieron los huelguistas y la policía, la que debió arrojar bombas lacrimógenas para dispersar a la masa. El saldo fue de cinco policías y diez manifestantes heridos. Cabe señalar que esta es la primera vez que el sector salud, los docentes de la Universidad de Huancabelica y estudiantes se unieron para salir en protesta. Ellos señalaron que seguirán en los próximos días con estas medidas radicales.